Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar, donde veremos que lo conocido es finito, y lo desconocido infinito. Seguro que muchos de vosotros, yo el primero, os acojonasteis con el episodio de Black Mirror, donde aparecía este robot. Sí, sí, el famoso robot perro. Es decir, una máquina creada a imagen y semejanza de la naturaleza, con una forma más o menos biológica. Pero… ¿estamos tan lejos de esto? Pues bien, está claro que los logros en ciencia y tecnología, han recorrido un largo camino. Sin embargo, si comparamos nuestra tecnología con la de la naturaleza, todavía tenemos mucho que aprender. Y es que apenas sabíamos como volar en aviones un siglo atrás. En cambio, muchas especies de aves e insectos, han dominado estabilidad desde hace millones de años. Porque millones y millones de años de evolución, han resuelto, un número inconmensurable, de problemas y debilidades, en casi todas las especies de la naturaleza. Y justo eso, ese proceso de adaptación de la naturaleza, han hecho que su tecnología, sea muy avanzada. Por lo tanto, es lógico pensar, que si queremos crear una tecnología concreta, nos fijemos en la propia naturaleza. Porque si lo que tenemos que crear, ya existe, en una versión muy avanzada, en la naturaleza, ¿por qué intentarlo de nuevo por nuestra cuenta? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Y es por ello, que los ingenieros y científicos, han encontrado, en la propia naturaleza, una inspiración para el diseño, la innovación y la perfección de nuevas creaciones. Estos ingenieros y científicos, han analizado y estudiado, el reino animal, y lo han hecho, para descubrir, cómo funciona, su mecanismo corporal, esquelético y muscular, para crear robots y máquinas, más eficientes. Este proceso de inspirarse, en la naturaleza, para diseñar y resolver problemas, se denomina, biomimetismo. Y es que la biomímesis, biomimética o biomimetismo, viene de la palabra bio, que significa vida, y mimesis, que significa imitar. Y esta, es la ciencia que estudia la naturaleza, como fuente de inspiración, de nuevas tecnologías innovadoras, para resolver, aquellos problemas humanos, que la naturaleza, ha resuelto, a través de modelos de sistemas, la mecánica, procesos, la química, o elementos que imitan, o se inspiran en ella. Pues bien, hoy os voy a enseñar, varios robots de biomimetismo. ¿Queréis verlos? Pues vamos, a curiosear. INTRO Pues si chicos, para que vamos a crear algo de cero, si la naturaleza, nos enseña, las mejores soluciones posibles, a problemas planteados. Pues nada, os voy a enseñar, varios ejemplos muy, pero que muy chulos, que vais a flipar. Vamos allá. ROBERTS Las aves, son unas criaturas, muy, pero que muy hermosas. Y claro, son unos animales, muy agradables, a menos, que trabajes como controlador aéreo. En este caso, serán tus enemigos. Y es que, en tales áreas, las aves, pueden ser un problema, muy, pero que muy difícil de tratar. Pensad, que en los aeropuertos, las aves, pueden poner en peligro, la seguridad de los pasajeros, porque estos, pueden dañar una aeronave, propagar enfermedades, o cubrir la visión del piloto. Y es aquí, donde la compañía holandesa, Claire Flight Solutions, propone una solución a este problema. Y lo hacen con sus rovers, de alta tecnología. Rover es un dron, que agita sus alas, y asusta a las aves, para que la aviación sea segura. Vamos, un espantapájaro de última generación, que imita a la naturaleza, volando como un ave real. Snakebots Las serpientes, son una de las criaturas, más increíbles de la naturaleza. Son rápidas, inteligentes, y altamente eficientes, en lo que hacen. Además, lo que las distinguen, es su cuerpo, que es diferente, a cualquier otra criatura. Y es que, la falta de un esqueleto rígido, puede hacer que sus cuerpos, se retuerzan, giren y se doblen, de muchas maneras. Y con ello, pueden entrar, en hoyos muy pequeños, nadar bajo el agua, envolverse alrededor de los árboles, y arrastrarse sobre superficies, donde la mayoría de los otros seres, no podrían hacerlo. Claro, tener tales cualidades avanzadas, atrae la inspiración, incluso, para la NASA. Sí, sí, para la NASA. Así, los ingenieros del Centro de Investigación AMES de la NASA, han desarrollado, un nuevo tipo de sonda robótica, e interplanetaria, inspirada en serpientes. Las han llamado, Snakebots. Y aunque la NASA, ya ha enviado, a otros 10 exploradores robóticos, para volar, orbitar, o vagar por Marte, los Snakebots, les darán a los científicos, un aspecto completamente diferente, del paisaje marciano. Así, este robot, inspirado en la naturaleza, podrán hacer cosas, que otros robots, no podrían. Como deslizarse, en las grietas, de la superficie del planeta, o cavar, en la tierra marciana, hasta profundidades, que otras sondas robóticas, no pueden alcanzar. Bípedal o Strickbots. Los científicos, creen, que cuando los robots, puedan correr, en un futuro, lo harán, probablemente, de la forma, que lo hacen las avestruces, o lo hicieron los propios dinosaurios. Y es que, una nueva investigación, sugiere, que la forma eficiente de correr, de las aves, que no vuelan, o de los dinosaurios, podría ser útil, para el diseño de robots. Este estudio, ha demostrado, que la velocidad, la conservación de energía, y la capacidad, de un avestruz, para mantenerse, ergidos, no tiene comparación, con otros animales, incluidos, los humanos. Así, copiarse a la naturaleza, en la forma de correr, de las avestruces, o los emúes, puede ser algo, muy beneficioso. Ya que, su carrera, puede que no sea, la más elegante, pero lo hacen, a una velocidad endiablada, ahorrando energía, y tercero, y muy importante, evitando las caídas. Bad Boat. Los murciélagos, curiosamente, tienen alas, que pueden cambiar de forma, durante el vuelo. Sí, sí, con hombros, piernas, codos y muñecas, que se mueven a la vez. Por lo tanto, al tener, estos mecanismos, de vuelo, tan complejos, han cautivado, durante mucho tiempo, la imaginación, de los científicos, e ingenieros, por esta agilidad, tan incomparable. Y es que, sus complejos movimientos, de ala, plantean, importantes desafíos tecnológicos, para aquellos, que buscan recrear, su vuelo, en un robot. Y esto, es lo que hicieron, un grupo de investigadores, en Caltech, que junto, a la Universidad de Illinois, diseñaron, un robot, que ayudará, a construir, objetos voladores, más seguros, y eficientes. Además, de brindar, más información, sobre la forma, en que vuelan, estos murciélagos. Este dron, pesa 93 gramos, y ofrece, más eficiencia de batería, que cualquier otro dron, de su tamaño. Y es que, el movimiento del vuelo, amplifica, la energía, de los actuadores, lo que requiere, que en primer lugar, realicen, menos esfuerzo. 6. Water Striders Si os pregunto, ¿se puede caminar, sobre el agua? ¿Cuál sería, vuestra respuesta? Pues bien, está claro, que caminar, sobre el agua, parece imposible, ¿verdad? Pero, para los zancudos de agua, eso, está chupado. Los zancudos de agua, son esos pequeños insectos, que pasan su vida, patinando, en la superficie de los lagos, estanques y arroyos. Y lo hacen, confiando en la tensión, de la superficie, para mantenerlos secos. Curiosamente, los zancudos, pueden saltar, tan alto, tanto en el agua, como en la tierra. Lo que sugiere, que la técnica que utilizan, es exclusiva de su entorno. Ya que, la mayoría de los otros insectos, que pueden saltar sobre el agua, son mucho más eficientes, saltando sobre tierra. Y es por ello, que el insecto, ha atraído la atención, de muchos investigadores, tanto por sus movimientos ágiles, sobre el agua, como por su gasto eficiente de energía. Y de esta manera, estos insectos, han inspirado a muchos robots. Uno de ellos, el Stride 2, un robot, que utiliza almohadillas circulares, para mejorar su capacidad de elevación, estabilidad y carga útil. Además, de tener, un nuevo mecanismo de rotación, elíptica de las piernas, para una propulsión, más eficiente, en la superficie del agua. Así, usando la ventaja de los insectos, este robot, se impulsa, de manera rápida y poderosa, en la superficie del agua. Y lo hace, gracias al movimiento, de sus dos patas laterales, que nunca rompen, la superficie del agua, por completo. Estos robots de agua, pueden usarse, en el monitoreo, la limpieza y el análisis, de la superficie del agua, en lagos, represas, ríos y el mar. Bueno chicos, hasta aquí, 5 robots, que usan la biomimética. Pero, si os mola este tipo de vídeos, mezcla de biología y tecnología, ponedmelo en los comentarios, y de esta manera, próximamente, tendréis, la segunda parte, con 5 robots nuevos, que vais a flipar. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es la primera vez aquí, en Ciencias de la Ciencia, dale a este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia, e Easypromos TV. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias.